Esa ya se ha espetado, estaba llorando Y hoy día me lo he preparado y está más rico, amigos Nomás solamente tengo que cocinar el pollo en realidad Porque es la pa... Los escarros frente a mi... Amigos, ahora sí estamos listos para cenar Si, ustedes dirán Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos domingo 20 de octubre del 2019 Y son las 2 y 56 de la tarde Y el clima, la hora de hoy, es de 17 grados Pero real, finalmente 17 grados Con razón que cuando salí a barrer afuerita Sentí como que, ah, dije, no hace mucho frío, amigos No les digo que este clima aquí en Canadá es loco Unos días se amanece congelado De 17 grados hoy día Así que, nada, les estoy empezando a grabar ahorita Porque recién me he desocupado Este, la bebé está dormidita Felizmente está, no sé, ustedes saben el nap de la tarde Gabrielito está jugando con uno de sus mejores amiguitos de colegio Están abajo en el sótano, están jugando Pokémon, sí, Pokémon Yo les dije que, no sé, que corran, que jueguen con juguetes Pero no, y sacó el Pokémon Pero en fin, amigos Y Nibi está por aquí, como ustedes ven Ella, ahorita está tranquila, siquiera Quería salir Salí al sótano No sé, estoy Se ve mi cabello Es que mis rulos ya se cayeron, mire Pero igual hoy día se van a terminar de caer más Voy a cocinar este pollo al horno hoy día Pero un pollo entero lo voy a meter al horno Con papitas, ensaladas, nada más para la cena ¿Qué más les quería contar? Vamos a salir a caminar, obviamente, más tarde Porque el clima está hermoso, hermoso, hermoso Algo más que les tenía que contar Sí, que ayer en su comienzo de Gabriela le grabé lo que pude, amigos, nada más Ustedes saben, no quería grabar mucho a los niños Porque hay que respetar la privacidad, ¿verdad? No hay que estar con la cámara ahí Metiéndole en la cara a la gente, ¿no? Hay que siempre respetar la privacidad de la gente La gente que quiere salir chévere y la que no No, pues sí Todos los amiguitos les regalaron Juegitos de Pokémon Pokémon, Pokémon, Pokémon Ustedes saben Está de modo ahorita el Pokémon en el colegio de Gabriel Bastante Oye, de verdad, yo me iba con la señora Leona No les digo Por eso ayer me saqué los rulos Casi al rato que íbamos a ir a la fiesta de Gabriel Miren, miren ahorita Qué feo mi cabello Pero Bueno, amigos, nada Más ratito les grabo la receta Ahorita me voy a relajar aquí Respondiendo comentarios Ustedes saben que a mí me gusta Respondiendo comentarios Estoy hablando como un loro Casi tres minutos, mejor ya Nos vemos más rato Amigos, por aquí está mi princesa Ya se ha espetado Estaba llorando La mamá no la había escuchado Por estar aquí escuchando música Está muy modesta, mi hija Ya le quería dar su galleta a Nibi ya No, Nibi no No, no, mi amor, no Porque de ahí entre las dos Me hacen aquí toda una suciedad del piso Les quería comentar que estoy tomando este café Que me trajo mi prima de Cusco, amigos Ay, me había olvidado que lo tenía O sea, ya había Me había acabado uno Pero me había olvidado que tenía otro Y hoy día me lo he preparado Y está más rico, amigos Este café Y no es por No es por decirle que está rico, rico Porque es de Perú Pero es rico, de verdad Pues, amigos Es la verdad Está súper rico Y sí, eso es lo que voy a tomar A esta hora Después me quejo de que no puedo dormir, amigos Por estar tomando café ¿Sí? ¿Qué desea usted? ¿Dónde está el Troxes? ¡Troxes! Ahora conmigo a todos los Troxes ¡Qué bien portada! No, pues la Nibi come por su espalda, hija Amigos, ahorita voy a aderezar mi pollito Que lo voy a meter al horno Voy a utilizar Coca-Cola Obviamente no voy a utilizar toda esta Coca-Cola, ¿ok? Solamente un chorrito nada más Un chorrito de mostaza Sal al gusto Ají panquita, obviamente Este es un ají de mi país Si no lo tienen, no lo echen No importa, amigos Pero obviamente que eso le cambia el sabor Pero igual sin ají panca también sale rico Vamos a echar ajos Que por aquí tengo un poquito de ajos Y la verdad No sé qué condimento vamos a echarle, amigos La cocina es un arte Ustedes mezclen nada más Mezclen lo que crean Igual sale rico Y si no sale rico Pues no salió rico Y para la próxima prenden, amigos A ver Yo voy a poner romero Romero es rico Romero, un poquito de pimienta Un poquito de comino también Y... Sillao Nada más, amigos Eso es lo que va a entrar Voy a guardar por ahí mis condimentos Y sí Nada más le voy a poner a mi pollito Que el horno está ahí descongelando Desde la mañana, ya Me imagino que estará descongelado Espero que sí, por favor Las medidas Yo no tengo medidas Yo siempre cocino al ojo Como les digo, amigos Al ojo, al ojo, al ojo, al ojo De hecho, eso es una frase célebre mía, ¿no? Cocina al ojo Chef al ojo Hija ¿Se tira un chanchito a usted, calmosita? ¿Se tira un chanchito? ¿Le quiere dar de comer a alguien? No, mi amor, no No, mi amor, no Sí, a la Nibis Agarra, le da besito a la Nibis, amigos Pero Leia es impredecible Le da besito Después le da un lapo Pero ya le estamos enseñando a Leia Que no Que no se le pega Y sí Está prendiendo poco a poco Miren Felizmente que mi piso está limpio Como si no estuviera limpio Por eso yo digo que tengo que estar limpiando mi casa Tengo que estar barriendo Tengo que estar trapeando Porque Leia bota su comida Y se lo recoge Sin que me dé cuenta Se lo come ¿Verdad, gamosita? Ahí están sus juguetes de mi mamazota Pues sí, nada más, amigos Mi Gabrielito está en su cuarto Con su amiguito está jugando Ya se cansaron Están en el sótano Y han subido al cuarto Y sí Ya más ratito les digo que les salude, ¿ok? ¿Qué, mi amor? Yo me voy a poner a cocinar Nomás solamente tengo que cocinar el pollo en realidad Porque las papas Y eso es fácil, ¿no? Y el ensalado Tengo tiempo Así que voy a cocinar para la cena, amigos Que ya hace su hambre para la cena Amigos Como no quiero ¿Qué, mi amor? Como no quiero grabar una voz de fondo Les voy a ir contando Haciendo Y diciéndoles, ¿ok? En un tazacito voy a echar Sillao, salsa de soya Échenle Más o menos, ¿ok? Pero recuerden que la salsa de soya O Sillao, como lo llaman en su país Ya tiene sal, ¿ok? Así que cuando le echen la sal Como en este caso le voy a echar sal Un poquito nada más, ¿ok? Vamos a echar un chorrito de mostaza Realmente echenle mostaza, amigos Porque la mostaza Es lo que le da un sabor rico, rico, rico A la comida Ají panquita Un poquito nada más Ahí está Un poquito de ají panquita Gaseosa Un poquito Más o menos Ahí Y lo demás, amigos ¿Sabes dónde se va? Esto se va Lo tiro Porque aquí en casa No tomamos gaseosa, amigos Mayormente Tomamos gaseosa Cuando hay reuniones Fiestas Pero como casi nunca Tenemos fiesta en casa Este Esto de aquí se va A lavaplatos Escuchen esas burbujas Son de lavaplatos Lo estoy botando Romero, amigos Romero Pimienta Comino En mi país Siempre cocinamos Con sal, pimienta Y comino Mejor no voy a decir Que todos Pero la gran mayoría Porque ahí me dicen Katy, no todos Cocinamos así Bueno, la gran mayoría, amigos Como ustedes ven Aquí está Ay, me faltó el ajos El ajos, amigos Ahora sí Voy a mover Y a este punto Ya le voy a probar La sal Ok, amigos Prueben la sal Está bien de sal Está bien de sal Está perfecto Mi abuela Siempre dice Que la sazón De una mujer Está en sus manos Tú, yo Tu amiga Tu vecina Pueden preparar El mismo, el mismo Lo mismo, lo mismo Que yo estoy preparando ahorita Pero a todas Nos va a salir diferente Porque en estas manos Está la sazón Eso es lo que dice mi abuela La verdad es que no sé Pero a mí Siempre me está rica la comida O sea que tengo buena sazón Bueno, pues eso Lo vamos a echar con las manos Lo vamos a esparcir Bien al rico pollito Y para el horno Ok, amigos Así que más ratito Lo sigo grabando Porque Mis manos están cochinas Y no puedo estar Agarrando la cámara Cada rato Aquí está, amigos El pollito Un poco congelado Pero bueno Ya está Voy a ponerlo a cocinar Lo voy a poner a cocinar A 350 grados Fahrenheit Y eso en celsius La verdad es que no sé Pero por aquí Les voy a dejar Cuántos en celsius Ok Y sí Nada más amigos Yo no tengo tiempo De En que cuánto tiempo Se va a cocinar mi pollo Y yo la verdad es que no sé Yo Lo meto y veo Voy viendo Voy viendo Voy viendo Que no se queme Que no se queme Nada más Cuando vean que se está quemando Ahí lo saco Pero sale rico Al hornito Ahora sí Bye bye pollito Amigos Mientras se va cocinando Mi pollo Yo me voy a poner A limpiar un rato Mi cocina Así súper rápido Estos platos Están cochinos Y estos platos Están limpios Así que eso es lo que voy a hacer Y nada Así que los dejo En cámara rápida Next Level 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 Amigos Amigos Yo por ahí feliz Haciendo mis cosas Y esta niña Comiéndose esto No mi amor No tiene nada Bueno Lea Esto fue tu juguete Por un tiempo Ya no ya Sabes por qué Porque se está comiendo La caja Ella se cree No sé Algún animalito Que come De todo Voy a poner por aquí Amigos Eso se resista ¿Por qué de estas Digamositas? Yo no puedo hacer Nacas Nacas Puedo hacer Digamositas Amosas ¿Qué? ¿Qué? Acá hay eso Está comiendo Tienes Bueno, yo tengo que seguir Haciendo mis cosas Amigos Pero echando Lenguho También Tienes 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 y te escucho llegar amor y pueda ha botado su leche esperando que le cargues bueno está chismosa que ha traído papá pero como los que hacen trabajo de justin que son crispies que rico y comida de troxet porque troxet se había quedado sin comida amigos mi amor si les tiene una una historia story time que paso estaba manejando rápido bueno está rápido apurado para ir a casa y por el colegio gabriel los carros frente a mi sus frenos y entonces yo tengo que frenar también para evitar accidente el gato del barrio corriendo cruzando la calle atrás de un chipmunk y el gato que siempre le busca la pelea socks el tráfico que viene el tráfico que va tras el chipmunk y el gato no lo portó es un gato porque le importa lo que hay en salud mi amor no le importa los gatos ni vi también está loca por entrar ya sí que mi amor guau guau tu guau guau quiere entrar quien el guau guau el guau guau quiere entrar amor se dice la pinza calle calle camusita camusita amigos leia ella come solita le gusta comer solita sino mi amor le gusta los vegetales a ella le encantan los vegetales no todos obviamente no pero algunos bebe amigos por aquí está nuestra cena ya casi lista estamos esperando que salgan las papas que aún no salen y bueno la gamosita y ya está comiendo hace horas ya estás pollo y con sus vegetales y su trocito mire y ni vi si está ahí atrás porque porque ley ya cuando ni vista aquí le da por lo bajo las dos comidas y que hay hasta que termine de comer la leía amigos ahora sí estamos listos para cenar si ustedes dirán hasta tanto carbohidrato cat y si amigos así ya ves mi amor si ya le gusta el carbohidrato verdad bueno tengo mantener este cuerpo estructurado de alguna manera pero este mi chirri di hola mi amor su amiguita ya se fue hace rato ya y si amiguitos nada más provechito y la comino su casita nosotros por aquí vamos a cenar rico 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 amigos le voy a probar a memoria el pollo por si que tal está mire mi chirri un muchacho ya grande independiente que se sirve solo cuida mi amor está caliente ahora falta que le hagas sus propios platos su propia ropa que se cocine su propio desayuno tampoco tampoco mientras vaya bien en la escuela es un niño educado todavía no mi amor eso es lo que queremos con nuestro hijo que sea educado que sea un niño bueno que sea un niño noble eso es lo que pedimos a dios nada más siempre ok mi amor provechito amigos ahora sí los dejo miren al rato digo los dejo miren por y guancaina mayonesa al final siempre ponemos aquí no nos echamos nada comemos así con obviamente con picante miren amigos lea siempre quiere alimentar a todos a mí a mi amor si a su hermano a quien esté cerca hecha mi hija y yo sabe compartir si mi amor comentó mi vida amigos ya nos estamos yendo a caminar por aquí le traigo su correa genibis pero que tiene luz porque por aquí ya va anochecer dentro de poco por ahí va abrilito me doblé el pie pero este no ha sido tan fuerte y si nada más amigos amor si al revés pues otra vez bueno amigos parece que no le puse bien el correa genibis claro eso es para el pecho pues ay 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 yo le puse mal el otro día también le puse mal entonces bueno yo camino con la bebé tú caminas con las neves con todo el lado del pueblo aplausos por favor las neves y hoy día no está haciendo mucho frío como pueden ver no estamos siendo tan abrigados yo estoy yendo con mí con mi polera y si amiguitos la caminata de la tarde mi amor hoy día no vamos a hacer una caminata tan larga no amor un poco cansado cuidado gabriel carro amigos hemos decidido que vamos a llevar a los bebés aquí el parque nada más porque en realidad está bajando la temperatura está bajando la temperatura un poquito o miren aquí vento este campo aquí bueno van a construir casas y los van a poner a la venta para cuando crees que este amor en dos años qué tipo de casos harán sabes no ni siquiera hemos leído no se ha llegado un papel porque como está cerca nuestro vecindario no se haga un papel diciendo diciendo si estamos de acuerdo y si no están de acuerdo para que se junden con los vecinos y rechazar y no sé qué tanta cosa o sea tú puedes acá pelar ya para que no construya nada y se quede así como está yo digo david bueno está bien porque van a mejorar esta parte me imagino y aparte de que no hay árboles si se dan cuenta que no hay árboles entonces no han destruido no han roto no han claro no han tumbado ningún árbol no han tenido que tumbar nada amigos solamente era verde nada más y en ese aspecto y en ese aspecto está bien solamente era campo así que está bien que construyan casas más vecinos amor si bueno por allá mira hay más perritos por allá con personas y ni la vista ya ojalá que no haya nadie en el parque para poder grabarles amigos porque si no ya fuimos si el parque un rato para ver amor prender la luz ahí aplasta si se nota a ver vamos a ver amigos otro level pues amigos la ni vi cada vez más esté afinando se más afinando se solamente para dogas finas dice su su cinta su cinta de 4 dólares otra vez otra vez otra vez otra vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.